¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué es la Constitución de la República? Primero actuó la Fuerza Bruta de la Policía y ahora el Jefe Supremo de la Policía, el presidente Daniel Ortega, ha ejecutado un robo, un acto de despojo, amparado en un poder dictatorial que no respeta sus propias leyes, ni a la Corte Suprema de Justicia que desde hace dos años admitió tres recursos de amparo contra este acto ilegal, pero nunca lo falló. Nosotros rechazamos esta confiscación ilegal y ante el colapso de la justicia en Nicaragua, llevaremos a los responsables, a Daniel Ortega, al Jefe de la Policía Francisco Díaz y a la Ministra de Salud Marta Reyes ante los Tribunales de Justicia Internacional. Ortega primero cerró por la fuerza un medio de comunicación y después se lo robó, pero nunca podrá confiscar el periodismo y a la prensa independiente que no se somete a la censura ni a la autocensura. De manera que, aún con la redacción de Confidencial y esta semana confiscada, no nos callarán y seguiremos haciendo más periodismo de calidad, siempre apegados a la verdad. Y queremos agradecer a toda nuestra audiencia por sus expresiones de solidaridad, porque este no es solo un asalto contra nuestros derechos, sino contra la libertad de prensa, que es un derecho de todos tutelado en la Constitución. Al iniciar este año 2021 exigimos la liberación de todos los presos políticos y llamamos a todas las fuerzas vivas del país a demandar la suspensión del Estado Policial para devolverle a los nicaragüenses las libertades de reunión y movilización y la libertad de prensa y de expresión, que son las condiciones esenciales para que se pueda hacer una reforma electoral y celebrar elecciones libres. ¡Gracias!